Hay veces que no tenemos el ordenador o la computadora cerca y no podemos editar una foto como nos gustaría recortando de un lado, añadiendo el objeto, diferentes capas, diferentes efectos así que en este vídeo os voy a enseñar a cómo tener una alternativa a Photoshop completamente gratis en vuestro dispositivo móvil, da igual que sea iPhone como voy a utilizar en este vídeo o Android, sirven de cualquier manera. Así que si quieres editar tus fotos de manera tradicional y profesional te voy a dejar por aquí otro vídeo donde te explico otras aplicaciones para simplemente editar. En este vídeo sería algo un poquito más profesional para miniaturas de YouTube o para realizar una composición y no tener que tener acceso a tu PC y usar la aplicación de Photoshop. Así que vamos a empezar por la primera alternativa y es que Adobe, la dueña de Photoshop, tenía una aplicación increíble hace años que se llamaba Photoshop Mix y es que era una especie de Photoshop muy simple que podríamos utilizar en nuestro iPhone y en nuestro Android pero la acabó quitando hace unos años completamente de la App Store que pasa que si la habíais descargado antes de que la quitaran aún la podéis seguir utilizando y es mi caso, ¿vale? Por ejemplo, si me voy aquí a la App Store, me voy a mi perfil, aquí en la opción de comprados voy a encontrarme un buscador que si escribo Mix me va a aparecer la aplicación de Photoshop Mix y la puedo volver a descargar y seguir utilizándola. En el caso de que tú la hayas descargado en el pasado vas a poder seguir usándola de una manera muy simple y es que esta es la mejor aplicación que existe para poder realizar todo este proceso de añadir capas, quitar el fondo de cualquier objeto e incluso añadir diferentes efectos para crear una miniatura como si fuese vuestro PC o cualquier composición que vosotros queráis hacer. Pero como esto poquita gente lo podrá hacer, vamos con la segunda alternativa y esta alternativa no está en forma de aplicación sino en forma de web y se llama Fotopea. Fotopea es una web muy sencilla, completamente gratis y que además nos va a poder ayudar a hacer fotos y composiciones como estáis viendo en el vídeo. Vamos a poder añadir diferentes cosas, quitar el fondo, añadir fuentes de letra o añadir letras, crear composiciones completas. Lo único que tenemos que hacer es directamente si queremos editar una foto para Instagram, para YouTube, para perfil, bueno pues cualquier creación yo voy a darle a una miniatura de YouTube y ya estaría, aquí podremos manejar las diferentes capas, es cuestión de acostumbrarse pero ya os digo que es muy similar por no decir prácticamente igual a Photoshop. Tendremos las mismas opciones, hay bastantes tutoriales en YouTube para saber manejar esta aplicación simplemente en este caso es la versión móvil que funciona de la misma manera, añadir diferentes opciones aquí en archivo, abrir y colocar para añadir las diferentes capas y luego podremos aplicar efectos gaussiano, fuentes de letra, sombras, mover los objetos, transformarlos y crear una especie de Photoshop directamente en nuestro iPhone. También está disponible para Android ya que es a través de la web y por tanto de manera universal podremos hacerlo. Podremos añadir diferentes filtros, tocar los colores, es una alternativa perfecta a lo que estamos buscando. Lo único malo pues que es en la web y a la hora de exportarlo vamos a tener que ver una especie de anuncio muy pequeñito. Es lo único de publicidad que nos vamos a encontrar en la aplicación cuando queramos exportarlo. Podremos incluso elegir a la calidad que lo queremos exportar y no necesitamos ni loggearnos ni registrarnos en ningún sitio, simplemente entramos, editamos lo que queremos, lo exportamos y ya aquí en la aplicación de archivos tendremos aquí la imagen, como estáis viendo yo esta la he creado directamente ahí y podremos guardarla en la galería para poder compartirla o subirla a cualquier plataforma. Así que esta sería la segunda opción y vamos con la tercera opción ya que esta opción sí que es una aplicación se llama Canva. A muchos os sonará porque Canva es una plataforma donde podremos encontrar un montón de plantillas para realizar muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Nosotros lo que haremos es irnos aquí a buscar miniaturas para YouTube. De esta manera podremos elegir cualquier plantilla y quitar todos los elementos que nos aparezcan ahí que no nos interesen y podremos añadir las diferentes capas que nosotros queramos. El único punto débil, por así decirlo, de esta aplicación es que para quitar el fondo de las imágenes la única manera que hay es pagando la suscripción. Si no tendríamos que quitar el fondo de otra manera, por ejemplo, en esta web de Remove Background y luego podremos directamente añadir aquí con las diferentes capas para crear lo que nosotros queramos. A la hora de añadir cualquier foto desde aquí, desde la galería, podremos hacerlo. Por ejemplo, si yo añado aquí esta foto, luego tendremos aquí los diferentes efectos, filtros, ajustes, bueno, un montón de cosas para poder recortar la imagen, cambiar la transparencia, moverla, cambiar la posición si queremos que esté más adelante, más atrás. Incluso tendremos aquí la edición mágica que aplica inteligencia artificial, poner el desenfoque o incluso por aquí tendremos diferentes cosas. No me parece tan completa como Fotopea, pero al menos es completamente gratis y podremos exportar y descargar las fotos luego directamente a nuestra galería para poder compartir. Así que chicos, aquí os he presentado tres alternativas a Photoshop directamente en tu celular, en tu móvil y la verdad que si queréis más alternativas simplemente para editar una foto rápida, os voy a dejar de nuevo por aquí el vídeo donde encontraréis muchísimas más aplicaciones profesionales. Pero ya os digo que este está dedicado un poquito para alternativa a todas esas aplicaciones que podemos utilizar en nuestro PC o ordenador. Así que puntúa el vídeo si te ha funcionado, déjame en los comentarios si conoces alguna aplicación más que pueda interesarle a la gente que esté relacionada con esta edición de fotos, cuál utilizas tú que de verdad creo que le puede interesar a mucha gente y nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!